Hoy nos sumergimos en las profundidades del océano para conocer a uno de los animales más enigmáticos y aterradores del mundo. Con su apariencia de otro planeta, su peculiar método de caza y una forma de reproducción que parece sacada de una película de ciencia ficción, el Diablo Negro o Rape Abisal, es una de las criaturas más fascinantes del abismo. Quédate hasta el final y descubre 50 datos sorprendentes sobre este misterioso habitante del fondo marino. Apodo peculiar. Es frecuentemente apodado como Diablo Negro debido a su apariencia física inusual y algo aterradora y su hábitat en las profundidades oceánicas. Vive en las profundidades. Habita entre 200 y 4000 metros bajo el océano, en la zona batial y abisal, donde la luz del sol no llega y la presión es extrema. Bioluminescencia única. Posee un órgano llamado esca en su cabeza que emite luz bioluminescente gracias a bacterias simbióticas, lo que le permite atraer presas en la oscuridad total. Caza con su señuelo. Usa la luz de su esca para atraer peces y pequeños organismos curiosos. Cuando se acercan, el rape abisal los devora con su enorme boca. Boca y estómago expandibles. Puede tragar presas más grandes que su propio cuerpo, ya que su boca y su estómago son extremadamente flexibles, permitiéndole aprovechar cualquier oportunidad de alimento. Dimorfismo sexual extremo. Las hembras pueden medir hasta 20 centímetros, mientras que los machos son diminutos, de apenas unos centímetros, y dependen completamente de las hembras para sobrevivir. Machos parásitos. Los machos se adhieren permanentemente a las hembras, fusionándose con su cuerpo y perdiendo órganos como los ojos y el aparato digestivo. Viven solo para fecundarlas. Cuerpos adaptados a la presión. Sus cuerpos son blandos y gelatinosos, sin estructuras óseas rígidas, lo que les permite resistir la enorme presión de las profundidades oceánicas. Escasez de alimentos. Debido a la poca cantidad de presas en su hábitat, puede pasar largos periodos sin comer. Su metabolismo es extremadamente lento. Mandíbulas terroríficas. Sus dientes afilados y curvados hacia adentro evitan que cualquier presa que caiga en su boca pueda escapar, incluso si aún está viva. Colores oscuros y camuflaje. La mayoría de los rapes abisales son negros o marrón oscuro, lo que les permite mezclarse con la penumbra del océano profundo y evitar depredadores. No necesita nadar mucho. Debido a la escasez de energía en su entorno, el pez diablo negro flota y se mueve lentamente, gastando la menor cantidad de energía posible. Reproducción extraña. Los machos buscan desesperadamente a una hembra y, cuando la encuentran, la muerden y se fusionan con su cuerpo, asegurando su fuente de alimento y reproducción. Piel sensible a la luz. Aunque vive en la oscuridad total, su piel puede detectar cambios sutiles en la luz bioluminiscente, lo que le ayuda a reaccionar ante depredadores o presas. Ojos pequeños y poco desarrollados. Dado que no hay luz natural en su hábitat, sus ojos son pequeños y casi inservibles. Depende más de su capacidad para detectar vibraciones. No tiene vejiga natatoria. A diferencia de muchos peces, no necesita una vejiga natatoria para flotar, ya que su cuerpo gelatinoso le permite mantenerse suspendido en el agua sin esfuerzo. Bacterias bioluminiscentes únicas. Las bacterias en su esca producen luz gracias a una reacción química con el oxígeno y ciertos compuestos químicos presentes en el pez. Puede habitar zonas volcánicas submarinas. Se han encontrado algunos ejemplares cerca de fuentes hidrotermales, donde la temperatura del agua es más alta debido a la actividad volcánica del fondo marino. Sentidos altamente desarrollados. Posee sensores en su piel y cabeza que detectan vibraciones en el agua, lo que le permite sentir la presencia de presas y depredadores cercanos. No tiene depredadores naturales conocidos. Dado su hábitat extremo, pocos depredadores pueden alcanzarlo. Sin embargo, algunos calamares gigantes y peces de aguas profundas podrían cazarlo. Rara vez visto por humanos. Debido a su vida en zonas avisales, pocas veces se han registrado avistamientos de rapes avisales vivos. La mayoría de los estudios provienen de ejemplares capturados accidentalmente. Su corazón late lentamente. Debido a su metabolismo extremadamente lento, su corazón late mucho más despacio que el de los peces de agua superficial, ayudándolo a conservar energía. Depende del mar de nieve. En su hábitat, los restos de organismos muertos, conocidos como nieve marina, son una fuente de alimento indirecta al atraer pequeños animales que puede cazar. Puede soportar aguas frías extremas. Las temperaturas en su entorno oscilan entre 1 y 4 grados centígrados. Su cuerpo está adaptado para soportar estas condiciones sin perder movilidad ni funciones vitales. Tiene un sistema digestivo eficiente. Su estómago libera enzimas potentes para descomponer rápidamente la comida y absorber la mayor cantidad de nutrientes posible, algo vital en su entorno de escasez. Podrían vivir décadas. Dado su metabolismo lento y su entorno con pocos depredadores, algunos científicos sospechan que ciertas especies podrían vivir varias décadas. Su reproducción es un misterio. Los científicos han estudiado su extraño método reproductivo, pero aún no se sabe exactamente cómo las hembras seleccionan a los machos o que desencadena la fusión. Puede regenerar tejidos. Las hembras pueden reparar tejidos dañados, lo que es crucial cuando un macho se fusiona con su cuerpo, evitando infecciones o problemas de salud. No controla su bioluminiscencia directamente. El diablo negro no controla directamente la luz producida en su esca, pero puede modificar su intensidad ajustando el flujo de oxígeno. Vive en múltiples océanos. Aunque es raro, se han encontrado especies de rape abisal en el Atlántico, el Pacífico y el Índico, lo que demuestra su amplia distribución. Los machos no tienen esca. A diferencia de las hembras, los machos carecen de esca luminosa y dependen de su olfato extremadamente desarrollado para encontrar a una hembra en la oscuridad. Fusión con los machos es irreversible. Una vez que el macho se fusiona con la hembra, ya no puede separarse. Su cuerpo se atrofia hasta convertirse en una simple fuente de esperma. Pocos sobreviven hasta la adultez. Debido a su entorno extremo, muchos huevos y larvas del diablo negro no llegan a desarrollarse completamente, lo que mantiene su población relativamente baja. Nombre en honor a su descubridor. El nombre científico del rape abisal, Melanocetus johnsonii, honra a la persona que lo descubrió y describe por primera vez, contribuyendo al conocimiento científico de la especie. Parte de la cultura popular. El aspecto aterrador del diablo negro ha inspirado criaturas en películas, videojuegos y libros de terror, representándolo como un monstruo de las profundidades. Se alimenta de lo que puede. No es un cazador selectivo, devora cualquier animal que caiga en su boca, desde peces pequeños hasta calamares y crustáceos de aguas profundas. Sus dientes son retráctiles. Sus dientes pueden inclinarse hacia atrás para permitir que la presa entre fácilmente, pero impiden que escape, asegurando su captura. Se descubrió en el siglo XIX. Los primeros registros científicos del rape abisal datan del siglo XIX, cuando se encontraron ejemplares atrapados en redes de pesca de aguas profundas. Familia de rapes de aguas profundas. El diablo negro pertenece a la familia Melanocetidae, además de otras cuatro especies conocidas de rapes de aguas profundas, cada una con características únicas. Machos nacen con olfato superdesarrollado. Desde el nacimiento, los machos tienen un olfato mucho más sensible que las hembras, lo que les permite detectar feromonas y encontrar pareja en la inmensidad del océano. Importancia en la cadena alimentaria. Los rapes abisales tienen un papel importante en el ecosistema de las profundidades marinas, ayudando a mantener el equilibrio de las poblaciones de otros organismos. Desconocido comportamiento. Se sabe poco sobre su comportamiento social, ya que suelen ser animales con una vida solitaria y difíciles de observar en su hábitat natural. Reproducción solitaria en algunas especies. Aunque los rapes abisales tienen machos parásitos, algunas especies de rapes de aguas profundas se reproducen de manera más convencional, liberando huevos y esperma en el agua. Larvas viven en aguas superficiales. Las larvas de diablo negro flotan cerca de la superficie durante sus primeras etapas de vida antes de descender a las profundidades al madurar. Pueden ingerir peces venenosos. Algunas especies de rapes de aguas profundas han sido encontradas con peces venenosos en su estómago, lo que sugiere que son inmunes a ciertos venenos. Fósil viviente. El rape abisal ha cambiado muy poco en millones de años, lo que indica que su diseño biológico ha sido exitoso a lo largo de la evolución. Fusión de machos múltiple. Algunas hembras han sido encontradas con varios machos fusionados a su cuerpo al mismo tiempo, lo que les da múltiples fuentes de esperma para reproducirse en cualquier momento. Misterio del océano. A pesar de los estudios realizados, sigue siendo un enigma para la ciencia. Su comportamiento, reproducción y longevidad aún tienen muchos aspectos desconocidos. Símbolo de las profundidades. El rape abisal es un símbolo de lo mucho que aún queda por descubrir en los océanos que cubren la mayor parte de la superficie de la Tierra. Avistamiento único. El hallazgo de un diablo negro vivo cerca de la superficie en Tenerife, España, fue considerado inusual, ya que es la primera vez que es documentado en estas condiciones. El diablo negro es una prueba viviente de lo poco que conocemos sobre las profundidades oceánicas. Su bioluminescencia, su asombrosa adaptación a la presión extrema y su extraña forma de reproducción lo convierten en un verdadero enigma de la naturaleza. Y lo mejor es que cada tanto nos sorprende con apariciones inesperadas, como la reciente en Tenerife. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y prepárate para más misterios del océano y del mundo animal.